¡Hey! Bueno, estamos aquí, nada más y nada menos Febe, Big Bunny, Oh My God Esto es cine, esto es puro cine, no he visto nada, salió hace literalmente 34 minutos Me fui a bañar, le di tiempo a que lo publicara, que se procesara en HD Le di tiempo de que hiciera todo eso, ya lo hizo y ya lo tengo aquí Pues vamos a ver, que mierda hay hoy Se vienen, se vienen Aprenda, también aprenda a crear contenido Coño, deja a los niños Mira Amigos ¿Qué hacen bien en el video de Alfa? A ver, es que la mente por la miniatura Y por el título se sabe que ya entró un payaso en la de web O sea que entró un payaso en su casa Por el túnel Así que se vienen cositas Pero siempre que pasa esto Pasa lo que no debe pasar Una bomba Una puta bomba pasa Loco, 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 loco ¡Ay, el tembre! ¡El tembre, loco! ¡Empezamos con el tembre! Para comprar el tembre parece una casa de un cílico que de otra cosa A ver, si van a comprar un payaso de la min web de miedo No cambia el tembre, no que sea un tembre así Dios mío, yo lo quiero hacer en mi casa Literalmente soy, puede ser yo como grave Para el payaso de la min web O sea, me caigo Con cinco palos y cinco cámaras Estamos escuchando ruidos de abajo del sótaro Ya lo sabemos, bro A ver, lo sabemos también estamos escuchando Mira, 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 también dos ruidosos Escuchamos ahí Baja Te lo está pidiendo, bro Te está pidiendo que bajes Te está pidiendo con ganas Baja Fede, baja Vibra ¿Cómo? ¿Cómo que vibra? ¿Qué hace? ¿Ahora no? ¿Qué hace? Estoy seguro que nos está dando Nos está dando Te siento, lo siento ¿Cómo que vibra? Vibra Vibra, cabrón Sí ¡Hostia! ¿Cómo es? ¿Cómo se puede decir? ¿Vibra? ¿Eso es? Efectivamente Un payaso de ladín Baja Se ha metido en su cuarto No, no, no está el sótaro ¿Qué está naciendo? ¿Se ha acabado? Está acabando con la casa O sea, literalmente se escucha eso Es porque está acabando con la casa Que estén haciendo otro túnel O cualquier otra cosa que sea Que represente Eso ¿Tiene las luces prendidas del sótano? ¿No es cierto? ¿Tiene las luces prendidas del sótano? ¡Uuuu! ¡Se ve que un negro por el sótano! ¡Qué ilustre! ¡Ey! ¡Dale, che! ¡Dale! ¡Dí que sí! ¡Dí que sí, hombre! ¡Métete por el sótano! ¡Vente! ¡Que se meta! ¡Que se meta! ¡Que se meta! ¡No! ¡Volvieron! ¡La p*** madre! ¡Uy! ¡Otra vez! ¡Volvieron! ¡Oye, p***! ¡Ey, ya escuchas! ¡Arriba! ¡Ey, ya sabía! ¡Shh! ¡Shh! ¡Hostia! ¡Qué tal arriba! ¡Ya, güey! ¡Están jugando como atrás del... ¡Esto es el baño adiando! ¡Como atrás del espejo! ¡Hostia! ¡No es lo que sea donde se entre el juego con nosotros! ¡O sea, no puede ser esto! ¡A la p***! ¡Hostia, p***! ¡Qué p***! ¡No puede ser! ¡Ah, no quieren lo que estemos haciendo para que se nos esté muy bien! ¡A ver, algo tiene que estar haciendo! ¡Haciendo el tonto uno puede estar haciendo! ¡No sabían que nos habíamos reunido, güey! ¡Claro! ¡O sea, ya lo ven todo! ¡Sí, es verdad que es una secta! ¡Espía! ¡Que espía! ¡Arriba, cabrón! ¡Pues, vámonos! Y sabiendo lo que sabemos, obviamente está jugando con ustedes, cabrones. ¿Está bien de ahí? ¿Sigue sellado el freno? ¿De acuerdo? ¡Shh! ¡Sigue sellado el freno! ¡Ahí están jugando con nosotros! ¡No, pero sí! ¡Jugo como un freno ahí! ¡Vamos, güey! ¡Vámonos! ¡Ey! ¡No, cabrón! ¡No le hagas eso, güey! ¡Vá! ¡Apaga la cámara y vámonos, por favor! ¡Güey, qué hacemos! ¡Sí, vamos! ¡No, cómo nos vamos a ir! ¡Necesitamos estar! ¡Sí, c***o, cabrón, güey! ¡¿Qué me estás jugando?! ¡No, cabrón, cabrón! ¡Ya, pero tienen que entrar! ¡Tienen que hacer algo! ¡No me imagino yo, digo yo! ¡Nos reunimos! ¡Y algo pasa, cabrón! ¡Siempre, siempre, siempre! ¡Esto es una c***o! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Güey, qué estás haciendo, cabrón! ¡Sie, c***o, cabrón! ¡Sie, c***o, cabrón! ¡Ya fue! Amigos, para que tengan el contexto, empezamos a escuchar ruidos, no sé si se escucharon en la cámara, desde el sótano, después de arriba, no sé, no sé qué onda. ¡No, pues no, jodidos, tenemos que hacer algo, algo de arriba, o sea! ¡Hay que grabar allá abajo! ¡Ni de, puto, de, mente de los cojones! ¡Sáquenlo ya de la casa! ¡Despídalo! ¡Despúenlo, no, 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 que eso le da contenido! ¡No, no, 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 no! ¡Está todo cambiado, no! ¡Dale, género, género! ¡Dale, género, género, género! Sí, por eso, alguien entró, hay que... ¿Pero qué ganan ellos? ¿Qué ganan ellos asustándonos así, carajo? Por eso, pero si ya están aquí, hay que grabar evidencia. O sea, ustedes quieren bajar y claramente sacan el cucharillo de debajo. Bueno, güey, pero hay que bajar, hay que hacer algo, cabrón. O nos vamos a dejarlo así. A ver, o nos vamos, o confrontamos, pero ya, güey, vamos. O sea, ¿tú crees que si está esa cosa, esa mierda, esa pared, así hueca, ¿tú crees que no hay otras entradas? Están jugando con nosotros, güey, hay que hacer algo. Árbol, grabemos. Así vemos que... ¡Ay, la p*** madre! ¡Ay, la p*** madre! Es que tú mira eso, yo me cago, ¿eh? Yo me cago en todo, en todos los perros. Están haciendo algo ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven a entrar ahí! ¿Pero hacia adentro? ¡Ojo, es que... Necesitamos taparlo o algo. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a entrar ahí, enfermo. Bueno, vamos a poner las cámaras, vamos a poner las cámaras, vamos a poner las cámaras. Ponemos cámaras, ya. O sea, ponemos cámaras y entramos y apagamos. Ah, sí, bueno, dale, sigan diciendo el plaga delante de los cinco payasos que te cae adentro. Vamos. Son normales. Yo espero que no te escuche. Es que se lo rápido se... Que son estúpidos. ¿Cómo van a decir el plaga delante de todo el mundo? Ah, mira, mira, vamos a poner una cámara aquí, ¿ok? ¡Oigan, gente! Vamos a poner una cámara aquí. El que quiera... Bueno, no sé, si la quieren agarrar, agárrenla. Pero, gente... ¡Eh! Ahí me está la cámara, ¿eh? ¡Y yo! Si tú quieres la cámara, la coges. ¡Te la tiro! ¡Uy! ¡Vamos, bueno, baseball! Con la cámara. ¡Vamos, esto! ¡Coño! No, 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 no. Ya sabía que me había acabado. ¿Qué? ¿Y por qué no ponemos las de seguridad? ¡Ah! No, wey. Esa que está grandota para que la vean más grande y la vean... Y se la droguen ya. Y para que se la droguen más fácil, wey, porque si no... No es posible droguársela. ¿Entendés? ¡Cacume, wey! ¡Cacume! ¡Qué quiero que llame un cacume! ¡Mente! ¡Mente! ¿Para qué poner una cámara de seguridad si podemos poner 5 cámaras de 5 mil dólares que nos pueden... ¡Grobar! ¿Para qué? Y que se van a descubrir a los 5 minutos de que entregan a tu... ¿Tiene en pila, wey? Estas cámaras no es a mierda. No sé si tiene emisión nocturna. Por eso no está con un celular, X. Lo que siempre... También, ¿no? ¿Para qué hacemos teorías? Y al final no, 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 no hacen nada. También puede ser con un celular. Digo, podemos... Es que eso sí tiene emisión nocturna, ¿no? No, con el celular no se... No tiene emisión nocturna. Claro. ¿Pues sí de en pila o no? Sí, creo que sí. Pues vamos. Yo digo que de una antes de que regresen los ruidos. Hay que curarnos. ¡Ya, wey! ¡No lo apures! ¡Tan un chance! ¡No lo apures! ¡No lo apures! ¡No lo apures! ¡Ay, sí! ¡Espera! ¡Cuidado! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Pongo un ángulo que se vea a toda la cámara! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es la p*** de río de trano! ¡De lo van a decir esta p*** de lo mismo! ¡Por eso! ¡Pero ahorita están con todo! ¡Pero! ¡Es que están haciendo maniobras, maniobras! ¡No puedo creer nada, chicos! ¡No puedo creer! ¡Apaga las luces! ¡Apaga las luces! ¡Apaga las luces! ¡Apaga las luces! ¡Rápido! ¡Apaga las luces! ¡Pero! ¡Apaga las luces! ¡Apaga las luces! ¡Apaga las luces! déjame ver el cine, esto es muy espectaculo coño esta pasada una vez en la vida vende cabrón que te jalen, que te jalen las pantas o algo por la novia que no se pero que quise, ay dios mio por favor me tengo que tomar la pastilla esto no es normal, esto no es normal me enfade tanto con este cabrón no es normal me puede enfadar con cualquiera pero no es normal se puede escuchar los ruidos de abajo se escuchan, claro pero que están haciendo ahí es lo que no se están entendiendo es que están bailando wey y porque tu no los compras pues al no comprarlos está ahí todo el mundo bailando ahí yey 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 que no apare la fiesta lo voy a chupar wey y por eso wey están bailando 3, 2, 1 y no, y no hay lo nacional es libre claro que si ¿Qué? 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 Pendejo Seca ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Están llevados como nunca ¿Eh? Están llevados como nunca ¿Van atrás ya? No entiendo nada boludo Pero están bien Empezamos a escuchar sonidos acá abajo Fuimos a ver el túnel Y estaba todo prendido otra vez O sea las velas Luego escuchamos ruidos de este lado Acá arriba En tu cuarto En tu cuarto habían ruidos Los mismos del otro día Pero Y a cada rato ¿Entraron al túnel ahora? Sí Acá vamos a poner una cámara Grabando Sí, sí, sí Pero están locos No, está bien Porque así por lo menos Tenemos evidencia De que se están metiendo a la casa Así me explicó Están las c**as bien aprendidas ¿Entendés? A ver Ya tomamos todo Uff ¿Y ahora que dejaste grabando ahí abajo? Sí 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 diciendo pues dejo estén hablando justamente en donde están pasando todo estoy hablando a cinco minutos del payaso del payaso se están hablando en el oído está en esta hora del timbalo que está susurrando está diciendo oye wey te enteraste del chisme de las cinco que faltaron a clases y las cinco hay escuchando oye wey pero usted te enteraste detrás de detrás de ella y oye me ve pero coño madura y wey te estamos diciendo que arriba estaba el pedo luego sonó abajo luego volvió a sonar arriba o sea estamos como locos no saben ni que hacerlo pero están bromeando o sea es algo es un juego lo mismo porque estamos estamos jugando a juguemos en el bosque pero diferente pero en vez de un bosque en una casa un ritual de nuevo sí y estaban las velas prendidas de nuevo vayamos arriba para que suene abajo y la cámara va a ver es el cuarto de la puerta eso es muy fuerte el boludo de la c*** es una cabra fibra 100% 100% aquí es donde gritaba el vi aquí es donde gritaba el vi aquí es donde gritaba el vi esto es que shh 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 están intentando entrar a la casa what the f*** ¿qué están haciendo amigo? ¿quién? ¿rompe la pared? ¿qué puede ser? no puede ser está aquí wey están tratando de entrar wey son unas c*** de boludo ¿cómo tratando de entrar? si igual te lo juro no te lo juro shh shh está muy fuerte ¿entienden eso? ¿qué p*** estás haciendo? amigo nunca sonó tan fuerte nunca sonó tan fuerte amigo amigo no hubiéramos un año acá nunca sonó tan fuerte no sonó tan fuerte no sonó tan fuerte no sonó tan fuerte no sonó tan fuerte uy 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 tranquilo gente lo hacemos f5 y ya está bien pero no me lo pongas desde cero hijo de p*** no me lo p*** no me lo p*** no me lo p*** no me lo p*** ay 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 que se metió el p*** ay se metió locura Bueno, vamos a seguir viendo, ¿no? Esto es cine, es cine loco, y esto es cine, esto es un espectáculo, esto es un espectáculo, wow. Ay, pendejo, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Pero no, güey Ay, 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 están respondiendo Ey, ¿esas cariñas? ¿Freddy? ¿Freddy, miren, ¿cúren? ¿Pero qué está haciendo, loco? ¡Es negro! ¡Dame, dame por la cámara, por la cámara! ¡Ey, hermanos! ¡Hermanos! ¡Hermanos! ¿Ustedes escuchan esos ruidos? ¡Sí, durísimo, cabrón! ¡No puede ser! ¡Ey! ¡Ey, cabrón! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¿Y ese amigo? ¡Ey ese amigo que le dijo! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, por eso! ¡¿Qué quieren?! ¿Se han tratado de entrar otra vez? ¡Ey! ¿Ey, por eso escuchaste esos ruidos así? De nuevo, no había tan fuerte así, ¿no? ¡Nunca! No somos conscientes de lo que está pasando. O sea, no puedo creer que haya una persona adentro de la casa. Eso es adentro de la casa. ¡Ey! Amigos, nunca, hasta el momento, escuchamos unos ríos tan fuertes como ahora. Fue una locura, es una locura esto. Claro, que están jugando con nosotros. Esta vez es un juego literalmente, no un micrófono, en medio real. Es real life. Para mí fue como finalizando algún túnel o algún otro lugar porque yo cuando llegué pensé que estaban exagerando, boludo. Pensé que estaban exagerando. Pero, ¿se dan cuenta que fue como un ataque de dos lados? O sea, arriba súper fuerte y abajo súper fuerte. Pero están jugando con nosotros. Ah, abajo. ¿Se escuchó antes también? Sí, abajo. Pues ya es demasiado este pedo, güey. Es lo mismo. Suena arriba, suena abajo. Lo mismo. Amigo, está sonando abajo también ahora, ¿no? Es lo mismo. Fede, cabrón, ¿cómo sale con el frío que hace? Me encanta cómo sale con el frío que hay. Como que vibra. Hostia. A ver. ¡Nuestra vidas! ¡No! ¡Nuestra vidas! ¡Uy! ¡Nuestra vidas! ¡Este es el peluche! ¡Este es el peluche! ¡El peluche! ¡Este es el peluche! ¡Efectiva! ¡Efectiva! ¡Este es el peluche! ¡No! ¡Mis! ¡Se llevaron la cámara! ¡No entiendo nada, boludo! ¿Ven las llaves? ¡No puede ser! ¿Es que el peluche no estaba recién? ¡No! ¡El peluche lo sacaron la otra vez! ¡Se lo vi llevando! ¡Hostia! ¿No te acordás si volvió para irse ahora? ¡A ver! ¡Rápido, rápido! ¡Ah, pero está en el centro del puntual! ¡Oh, my God! ¡Agarlo! ¡Agarlo! ¡Ya agarren todo esto! ¡No! ¡No! ¡Anden eso, boludo! ¡Agarlo! ¡Agarlo de allí! ¡Agarlo si es el peluche! ¡Venga, peco! ¡Agarlo si es el peluche! ¡Agarlo si es el peluche! ¡Vamos! ¿Si está la cámara? ¡Sí! ¡Hostia! ¿Qué haces con eso? ¡La mano! ¡Hay que revisar! ¡Hay que revisar qué grabó! ¡Mero no toques, boludo, eso! ¡Sí! ¡Me corté! ¿Eh? ¡Me cortó esta madre! ¡No sé qué pedo lo agarré! ¡Te estoy diciendo que no lo toques! ¡No! ¡Debe tener algo adentro! ¡No, eso es una broma eso! ¡Ah, pero no sé si tiene las bandas tres! ¡Porque me cortó la misma! ¿Qué es esta mierda? ¿No es una broma mío eso? ¡Me cortó! ¡Mira esto! ¡Mira! ¡Aquí! ¡No, claro! ¡No sé si se ve! ¡Pero cuando lo agarré sentí como... ¡Aguas! ¡Por si te puede tener algo ahí! ¡No te da la cámara eso! ¡Aguas! ¡Por si te puede tener algo ahí! ¡Aguas! ¡No te da la cámara eso! ¡PF! ¡Se la sacaron! ¡Se la sacaron! ¡Wow! Wauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauw Gracias por ver el video.